hola hola amigos aquí nuevamente con un videíto más para el canal y que creen hoy traemos este precioso juego que acaba de salir al mercado y es el juegazo un simulador ultimate ultimate mis amigos es el nuevo juegazo que acaba de salir y pues hoy traemos este precioso autobús cuatro ejes y pues vamos a hacer un viajecito para la ciudad de napoli napoli estamos vamos a salir de la roma y vamos para la ciudad de napoli napoli en italia y pues parece que los pasajeros están desesperados y pues vamos a abriendo les todo lo que necesita vamos a abrirle el maletero vamos a abrir la puerta para que se vayan acomodando los pasajeros y pues es lo que veo que estaban un poco desesperados y pues espero me acompañan amigas o con este juegazo vamos a probarlo el día de hoy a ver qué tal está el juego pues en muchos amigos de ahí de youtube me han dicho que el juego si vale la pena que está está muy bonito y pues entonces puedes ok vamos a empezar este y pues como pueden ver pues para no quedarme con la duda y todo eso pues vamos a probarlo nosotros el día de hoy este juegazo y pues yo pienso que ya estamos ya vamos a cerrar el equipaje vamos a cerrar la puerta y pues vamos a acomodando le vamos a ponerle el internet a la voz a los pasajeros también le vamos a poner su clima y el abastecimiento ok 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 bueno dice lo que le dijo la muchacha y es que acomoden sus asientos que los hagan para atrás y que disfruten de sus alimentos perfecto y aquí tenemos el radio pues hay que probarlo a ver que nos ofrece el radio pues la musiquita para ir con música de fondo es algo que siempre me ha gustado llevar la musiquita de fondo y pues vamos a ponerle musiquita a los pasajeros a ver qué tal a ver qué tal vamos a ver ahí la is y radio zener y radio regional vamos a ver radio regional que tal vamos a subirle volumen para que se escuche muy bien la verdad los clientes están satisfechos ok perfecto vamos bien vamos a ver vamos a poner música del mundo ok me parece ahí vamos a dejar la radio me parece bien y pues qué le parece mi amigazo si nos vamos dirigiendo a la salida porque según me han comentado los pasajeros son un poco tediosos se quejan por todo y pues eso es lo que queremos evitar el día de hoy que se que en los pasajeros y pues vamos a darle mis amigazos perfecto nos vamos a ir adentro de la vamos a primer perfecto para adentro vamos a encender las luces también y bien vamos a darle el comunicado la hora de salida ha llegado perfecto perfecto No, no, no. Y pues. Bueno. Mantenga. Continúe derecho. Ok. Pues vamos. Lo llevamos ahí. Cruz control. Para que. Evitarnos la fatiga de ir acelerando. Y todo eso. Únicamente vamos a ir utilizando el freno. Vamos a probarlo amigos. Vamos a probarlo. Y pues aquí. Aquí venimos. Y abajito mis amigos. Abajito. Dejenme en la descripción. Que les parece el juego. Si vale la pena. Seguirlo traiendo en videos para el canal. Y pues. Vamos a probarlo amigos. Yo quiero que ustedes lo prueben conmigo. Y pues. Que me den sus opiniones. Si el juego vale la pena. Si está como dicen que está. Y pues. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle mis amigos. Pues déjenme decirles que al igual que ustedes. Este es mi primer día. Mi primer viaje. Y pues. Todo lo que sucede el día de hoy. Es nuevo para todos. Es nuevo para ustedes. Y nuevo para mí. Donde sacaste tu licencia. en una carnicería bueno ahí tenemos los reclamos de los ay 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 mi café se derramó y pues según podemos ver este es ese se nos viene haciendo fatídico el viaje amigos y ha de ser por el problemita de que lo traigo cruz control y pues no pues lo estamos probando amigos vamos a vamos a ir tratando de mejorar todos los problemitas pues lo siento como les digo lo siento un poco el volante lo siento con mucho juego lo siento que tiene tiene mucho el volante tiene demasiado juego se va para los lados y pues habría que ver cuál cuál es el problemita con eso ahí y pues vamos aquí tenemos la primera gasolinera vamos a probarlo amigos vamos a entrar a la gasolinera pues venimos bien de combustible pero la cosa es que venimos probando el juego y vamos a probar todo y también tenemos restaurante perfecto vamos a ver amigos vamos a sacar la camarita vamos a hacer la cara la cámara a ver qué tal lindo me gusta cómo se parece lo los buses que utilizo cuando voy a mi país los los famosos ticabús los famosos ticabús esos son los autobuses que yo utilizo cuando viajo a mi país y déjenme decirles que se parece bastante lo siento mi amigazo pero pues son venimos probando el juego y pues qué pasó ahí qué pasó qué tal cómo estamos pues será que tenemos que estar más estacionados derecho vamos a a enderezarnos aunque perfecto vamos a decirle a los pasajeros que tienen 30 minutos de descanso vamos a hacer los que bajen y vayan a descansar bueno perfecto parece que si se venían venían bueno uno yo creo que van a usar el baño otros a beber un refresco porque aquí lo único que traemos es la hamburguesa café y no sé qué más traemos ahí y pues bajaron a comprar su refresco perfecto como ven amigos pues yo creo que si vale la pena tiene bonitas gráficas del juego me encanta ok vaya vamos para adentro del descanso ha terminado ok excelente me encanta me encanta vamos a cerrarles la puerta a los pasajeros ok ahora vamos a vamos a echar combustible vamos a abastecer venimos bien de combustible pero pero la cosa que venimos probando todo ah pues si parece que si necesitábamos un cuarto de combustible y pues mejor ir a bien abastecido para evitar problemas más adelante porque la verdad no sé que puede pasar más tarde y pues bueno estamos listos vamos a meternos vamos a meternos vamos a meter la cámara perfecto vámonos entonces ya es hora ya es mucho atraso vamos a avanzar vamos a ponerle vamos a poner el piloto automático vamos a darle a 60 millas por hora bueno aquí nos indica kilómetros por hora y pues ahí vamos ahí vamos pues me encanta que déjenme decirle me encanta no sé pero si lo veo bien realista el juego la verdad parece que soy yo que voy viajando a mi país y aquí nos indica que vamos a ver a la derecha también tenemos el gps que nos va indicando ahí a dónde vamos a agarrar perfecto es otro detalle que está muy bien excelente vamos a seguirlo probando amigos vamos a seguirlo probando qué bien excelente hoy les digo mis amigos traemos este precioso marco polo un precioso bus pullman marco polo y pues yo digo que a 60 es más que suficiente límite le podemos dar más pero vamos a darle otro poquito 65 lo vamos a dejar nos vamos a meterle 70 hambre si la cosa es que vamos a irlo probando vamos a irlo probando y también que no se vayan a quejar los pasajeros que luego vayan a decir que mucha velocidad que vamos muy rápido y todo eso vamos a irle buscando la manera de llevar a los pasajeros contentos y pues déjenme decirle amigos a 70 y parece que vamos muy lentos vamos a probar más velocidad a ver qué qué sucede ya lo llevamos a 80 rapidito desarrolla vamos a 85 vamos a ver a cuánto desarrolla el busito 95 excelente 100 aunque no pasa de 100 hasta ahí bueno vamos a dejarlo en 100 a ver qué tal ahí ya no de esos detalles y los problemitas ya y hombre qué barbaridad increíbles es esa notificación que me llegó ahí me arruinó todo el control aquí vamos a dejarlo 85 así me voy a ir 85 ya 100 yo pienso que ya es demasiado y vamos a irnos a 85 excelente me gusta la música de fondo también el radio buena música muy bien muy bien a las luces luces vamos a aprender las luces ahí van los otros colegas no sé qué destino llevarán pero pues esperemos que lleguen con bien al igual que yo también es lo que espero llegar con bien y pues vamos 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 avanzando la amigazos de qué pasó ahí pasajeros tenemos golpes por cada qué pasó hombre es un verdadero fatídico este viaje amigos es verdaderamente fatídico qué les parece si nos vamos a 70 amigos porque pues lo siento que es lo siento difícil de controlar a velocidad más más alta vamos a irnos a una velocidad moderada porque en efecto un conductor de autobús lleva una gran responsabilidad al viajar con un con pasajeros y todo eso y pues tenemos que ir ir al límite vaya al límite pero como les digo hoy lo venimos probando y vamos a probar de todo vamos a probar los los cómo se llama las críticas de los pasajeros hoy vamos a probar yo que soy vamos a probar de todo amigos y pues pues como les digo es una prueba la que estamos haciendo y pues esperemos que vamos a irle menorando la velocidad porque ahí veo que el de adelante se va va reduciendo la velocidad y y pues no quiero irme a pegar ok vamos a hablar de a la derecha ok aquí aunque me indica la parada vamos a darle para atrás a ver si que dice ahí muy muy ok bueno eso es lo que dice en el rótulo ahí que me mueva entonces pues yo me voy a mover y me voy a ir también a la derecha 65 vamos a 65 la verdad pues no llevamos mucha prisa venimos disfrutando del panorama venimos disfrutando de todos mis amigos todos venimos disfrutando de los golpes de los de las críticas de los pasajeros y pues vamos a darle pero es que no se crea me que lo siento muy lento pero es una velocidad normal vamos a darle 70 hombre ya estuvo ya vamos a irlo dejando en 70 y aquí tenemos otra salida a la derecha verdad aunque salida a la derecha ya me dijo el gps me abrí demasiado ahí qué bonito ya amaneció se mira se mira la claridad del día la calle cita me gustan bien qué bonita la calle si la ven o sea tienen le pusieron detalles realísticos a las calles de veras que sí sí me gusta eso me gusta eso y que vemos ahí vemos un colega con su trailer el camioncito que camioncito llevará el colega y vamos a ver qué camioncito lleva parece un escanea ese que va allí es un que no 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 le mentiría no sé ese que va adelante parece un escanea amigos parecen escanea vamos como estamos de no 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 puedo hacer el rebase aquí porque vamos a probar el rebase vamos a probar el rebase vamos a probar el rebase ah pues sí amigazo es una escanea en efecto una escanea el que lleva el colega ahí excelente excelente qué bonito mis amigos la verdad se siente se siente chévere se siente chévere pues qué le puedo decir yo siento que en 70 se puede controlar mejor el camioncito y pues es una velocidad considerable 70 millas por hora kilómetro bueno aquí son kilómetros por hora y otro cambio que me dijo la señora no escuché el gps no escuché qué qué hacer aquí la terminal bueno vamos a ver si es aquí la terminal aunque ya quieres aquí es me dice el gps que tome a la derecha ok hemos llegado a nuestro destino perfecto vamos a estacionarnos entonces uy me metí me metí runway me metí por el lado equivocado amigos hombre qué manudo chofer manudo bueno aquí vamos a hacer esta maniobra de estacionarnos a ver si lo podemos estacionar bien el camioncito perdón el busito vamos a ver si nos podemos estacionar chévere todavía no me da luz verde bueno vamos a sacar la camarita para ver qué tal es oh tenemos ahí los pasajeros tenían hambre bueno lo siento pues no me fijé que tenían hambre los pasajeros bueno ni modo pues ya no comieron ya ya llegamos a la terminal pues que se bajen a comer algo ahí al restaurante de la terminal así es que estoy estacionado pero fatal vamos a estacionarnos muy bien entonces ah ah otro tenemos alarma tenemos alarma en el de de reversa eso significa que tenemos si vamos a pegar con algo nos indica ahí la alarma vamos a estacionarnos vamos a estacionarnos a ver qué tal qué tal nos estacionamos pues yo pienso que es la mejor vista para estacionarnos tuuuu ay hombre este es el problemita aquí que si le doy le aprieto el wicket y todo y pues me estacioné mal hombre ya es justo y necesario que me estacioné a la perfección ya ya hice muchos intentos y ay que fatal mis amigos bueno yo digo que es que lo hizo ya porque vamos a abrirle el maletero a los pasajeros vamos a salir vamos a abrirle la puerta perfecto vamos a pagar el ok dinero sobrante gasto 180 penalidad 28 dinero sobrante 571 pues que les puedo decir amigos y otra cosa mis amigos hombre que está de cuatro estrellas para hacer mi primer viaje son buenísimas amigos con una que me hubiesen dado es más que suficiente hombre bueno me dieron cuatro estrellas eso significa que pues pues hicimos un viaje regular no muy no muy bueno que se diga pero vamos a medida que vayamos subiendo videos al canal vamos a ir mejorando la manera de conducir y como este podemos también este evitar, evitar accidentes a toda costa mis amigos y pues entonces, que les parece mis amigos y pues hasta aquí llegamos y pues para la próxima estaremos con ustedes mis amigos con ustedes